Hola amigos y amigas de nuestro canal Playing for Fun Hoy nuevamente os traigo un modelo anatómico en tres dimensiones pero esta vez de un pedazo de ojo de un ojo super grande y super potente el cual vamos a poder ir viendo juntos paso por paso como funciona nuestro ojo que cualidades tiene y muchas más cosas chicos en este super paquete nos dice que es un montaje un poquito complicado y que es recomendable de personas de 8 años para arriba y nos está viniendo aquí parte por parte todos los elementos básicos de los que está compuesto el ojo por ejemplo tenemos la córnea tenemos la retina tenemos el iris y muchas cosas más que vamos a ir viendo paso a paso entonces vamos a abrir nuestro super modelo anatómico en 3D lo sacamos aquí todo y lo voy a ir colocando vale chicos ya tenemos todas las piezas separadas y distribuidas para poder ir montando nuestro ojo todos juntos primer punto lo que tenemos aquí es el humor vitrio si suena cachondeo pero es lo que hay y esto es un líquido gelatinoso y transparente como podéis ver el cual está compuesto por esta parte de aquí de la córnea y por aquí detrás pues por unas venas y separa lo siguiente lo vamos a ir montando dentro de este artefacto que ahora os diré que lo que es esta pieza aquí vale esta debe de ir aquí diría yo y esta otra debe de ir aquí perfecto vale vamos a ponerle el cristalino y le vamos a poner pues el iris así chas chas perfecto vale muy bien pues ya vamos teniendo aquí un medio ojo más o menos colocado perfecto chicos vamos a ver que es lo que tenemos aquí para empezar aquí tenemos el iris bien y este diafragma circular lo que hace es que regula la cantidad de la luz que ingresa en nuestro ojo mediante un músculo que se contrae un músculo constrictor del iris además aquí tenemos la pupila que lo que hace este elemento es adaptarse a la intensidad de la luz si la luz es intensa la pupila se contrae si la luz es escasa la pupila se dilata y así nos adaptamos a los diferentes grados de luz muy bien esto de aquí chavales es el coroides y lo que hace es que mantiene nuestra temperatura constante en el ojo y también nos vale para nutrir el globo ocular estructura del globo ocular además de eso también está la retina más cositas vamos a introducir nuestro objeto nuestro ojo vale y esto lo vamos a poner aquí dentro ¿qué es esto? bueno pues esto ni más ni menos chicos esto transparente que tenemos aquí es la córnea esta estructura que permite el paso de la luz y protege al iris que es esto de aquí es una capa es una membrana protectora estamos muy bien hechos los seres humanos vamos a cerrar aquí y aquí tiene un nombre también el aquí tiene un nombre que lo vamos a ver y lo vamos a cerrar con nuestra glándula lacrimal que lo que hace es que el ojo esté húmedo así nos ha quedado perfectamente bien estupendo esta pieza de aquí es ni más ni menos que el nervio óptico está en la parte posterior del ojo y su función es transmitir al cerebro todos los estímulos que recibimos quiere decirse todo lo que vemos muy bien aquí tenemos todos los músculos del ojo chicos que una de sus funciones es poder seguir los movimientos de los objetos de tal manera que no tengamos que mover la cabeza sino que con mirar pues lo vemos parece una tontería pero no lo es así ensamblado perfecto este va en esta parte ensamblado aquí así este debería de ir aquí vamos a traer la base para acá que yo para mí que esta base va aquí así yo creo que va esta pieza va aquí seguro esta pieza debe de ir aquí así vale esta pieza va aquí así esta pieza va aquí ahora sí y esta pieza va aquí cinco cosas más difícil de montar qué complejos son los ojos perfecto muy bien vale chavales y este es el montaje de nuestro ojo qué complicados somos impresionante os vamos a enseñar de cerquita el ojo una vez más y vamos a repasar los elementos que hemos visto nervio óptico para llevar la información al ojo todos los músculos oculares por aquí por los laterales por la parte superior por la inferior tenemos la glándula lacrimal para poder humedecer todo el ojo tendríamos la córnea que está protegiendo al iris y ya adentro tendríamos la pupila tendríamos el humor vítreo este cachondo que hemos dicho tendríamos la retina y lo que es el coroides qué os parece me parece una pasada el ojo bueno chicos voy a daros la respuesta del acertijo del vídeo anterior en el que os preguntaba sobre la longevidad de una talántula hembra aproximadamente y tal y como me habéis comentado efectivamente es de unos 20 años más o menos y el nuevo acertijo que os propongo es el siguiente y hablando de vista qué animal del planeta es el que tiene mejor visión espero vuestras respuestas en nuestros comentarios y las leeré con muchísima muchísima atención bueno voy a pasar a saludar a Paula Álvarez a Laura Ruiz a Estefanía Enríquez a Lola Lolo o Constanza a Tamar a Jimena y Daniela a Naime a Pro Minecraft Top One a Hatsune Gamer Minecraft a Protocolo XL31 a Sofía Ávila a Estrella a Najia Verbel y también a Itz y a Así Como No al resto de suscriptores y suscriptoras que me estáis echando una manita para levantar el canal muchísimas gracias a todos amigos si os ha gustado el vídeo ya sabéis regaladnos un like a este ojo y a mí que nos hace mucha falta compartir el vídeo con vuestros amigos y suscribiros al canal que tengo muchísimos vídeos super chulos preparados adiós 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 soy el ojo que todo lo ve no todavía no 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 eh Gracias por ver el video.